Un hombre ha fallecido de un paro cardíaco en India después de que sus auriculares explotaran mientras estudiaba. La víctima, un joven de 28 años residente en Udaipuria, en la región india de Rajasthan, fue trasladado al hospital con lesiones en cabeza y oídos, donde falleció al poco tiempo. Rakesh Kumar Nagar, recién casado, se preparaba para unas exposiciones, por lo que pasaba mucho tiempo solo en su habitación, según informa el periódico The Times of India. El joven pudo haber conectado los auriculares a su teléfono móvil mientras este estaba cargando. La explosión lanzó a Nagar de su silla y lo dejó inconsciente en el suelo. El joven fue trasladado de urgencia al hospital, aún sin conocimiento, donde falleció al poco tiempo debido a un paro cardíaco. Es algo muy común en estos casos, explicó el Dr. Rumla. Nagar presentaba heridas en la cara y en los oídos como consecuencia de la explosión. Aún existe confusión en torno al motivo de la explosión. La víctima se encontraba sola en el momento del accidente, por lo que nadie puede corroborar lo ocurrido. Su teléfono probablemente estaba enchufado a una toma de corriente o los auriculares pueden haber estado conectados directamente a un ordenador, explicó un policía. La explosión también podría deberse a una sobrecarga en la red eléctrica. Descanse en paz. ¡Gracias!